Bien, buenas tardes. Comparezco hoy aquí como vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña. He estado viendo la rueda de prensa que ha hecho el presidente Turrén y se ha producido un hecho muy grave. Se ha producido un hecho muy grave. Hoy el presidente Turrén, desde aquí, desde este faristol, ha mentido. Les ha mentido a todos ustedes, nos ha mentido a nosotros y les ha mentido a todos los catalanes. Y es por eso que mi grupo parlamentario ya ha pedido por registro que se celebre una junta de portavoces extraordinaria para que el señor Turrén nos explique el porqué de esas mentiras. Como ustedes saben y han escuchado al propio presidente Turrén decir, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo, la presentó en nombre del Parlamento y aludiendo a un acuerdo de la mesa, acuerdo que no se ha cumplido. Porque ese acuerdo, les voy a leer el literal de ese acuerdo para que puedan ustedes comprobar cómo el presidente Turrén miente y miente reiteradamente y lo ha hecho varias veces desde aquí. Ese acuerdo dice que por los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña se estudien y se ejerciten las acciones penales procedentes. Como ustedes saben, los servicios jurídicos del Parlamento no han ejercitado ninguna acción penal. Ha sido el propio presidente Turrén quien, por su cuenta y riesgo, y sin contar con el estudio que se le encargó a los servicios jurídicos, de acuerdo con el acta de la mesa del Parlamento, presenta la denuncia encargándole la redacción a no se sabe bien quién y sin tener el asesoramiento que se pidió por la mesa para la presentación de la denuncia. Es un hecho gravísimo. El presidente Turrén patrimonializa al Parlamento, se cree que es su cortijo y presenta una denuncia ante los tribunales en nombre de todo el Parlamento, incumpliendo expresamente el acuerdo de la mesa. Como ya han podido escuchar, lo que decía la mesa es que son los servicios jurídicos los que tienen que efectuar un estudio que no se ha efectuado, por lo menos nadie en la mesa lo ha visto, y ejercitar ellos mismos las acciones penales. Y no han sido ejercitadas por ellos mismos. El presidente del Parlamento, señor Turrén, ha encargado a no se sabe bien quién la redacción de una denuncia en nombre del Parlamento. Esto es un hecho gravísimo. El presidente se salta las decisiones de la mesa, el presidente miente a todos ustedes de aquí, nos miente a todos los grupos parlamentarios y miente, por tanto, a todos los catalanes. Y es por eso, como les decía, que hemos presentado la solicitud de una junta de portavoces extraordinaria, a pesar, y aparte también, de las explicaciones que yo mismo le he pedido sin éxito, por cierto, en la mesa del Parlamento al presidente Turrén. Si tienen alguna cuestión sobre esta u otra asunto. Bueno, es que aquí lo que dice es que los servicios jurídicos del Parlamento estudien y ejerciten los servicios jurídicos del Parlamento, representados por los letrados que estaban presentes hoy en la reunión, han dicho que ellos no han elaborado ningún documento en este sentido. Y, por supuesto, no han sido ellos los que han ejercitado la acción penal, sino que ha sido el propio señor Rugger Turrén, que efectivamente puede hacer una denuncia a cualquier ciudadano, faltaría más, pero no en representación del Parlamento de Cataluña, que es lo que ha hecho el señor Rugger Turrén. Presentar una denuncia no como Rugger Turrén, que tiene todo el derecho del mundo, sino en representación y en nombre del Parlamento de Cataluña. Y sin contar, sin contar con el asesoramiento de los letrados, de acuerdo con lo que se dijo en el acuerdo de la mesa. Por lo tanto, insisto, es un hecho gravísimo que el presidente del Parlamento actúe por su cuenta y riesgo, saltándose los acuerdos de la mesa. Es un hecho gravísimo que este vicepresidente tiene que denunciar y, además, el grupo parlamentario, como digo, lo va a hacer en una junta de portavoces extraordinaria que hemos pedido que se celebre. Y esperamos que el presidente Turrén dé la cara ante la Junta para explicarnos por qué utiliza el Parlamento como su cortijo, como su institución. Ya estamos acostumbrados a que la mayoría independentista utiliza la institución del Parlamento como si fuera suya, excluyendo al resto de grupos que no son separatistas y excluyendo las opiniones de aquellos que no están de acuerdo con ellos, patrimonializando también los espacios públicos del Parlamento, colocando simbología que solo representa a una parte de la ciudadanía de Cataluña, pero ahora el presidente Turrén ya nos demuestra que le da absolutamente igual las normas del Parlamento, los acuerdos de la mesa, y que está dispuesto a contravenir esos acuerdos, saltándose la ley una vez más, para defender los intereses partidistas. A ver si lo entiendo. Es decir, si los servicios jurídicos, porque esto es poco lío, hubiesen elaborado ellos esa denuncia, entonces ustedes no tendrían ningún problema. ¿Es eso de que no se sabe quién ha hecho la denuncia? No, es que yo no puedo presentar una denuncia en nombre del Parlamento. ¿Y si lo hubieran hecho los servicios jurídicos, entonces no hubiera habido ningún problema? No, si hubiera habido problemas, porque nosotros nos opusimos también a que se presentara la denuncia. Pero en todo caso, en todo caso, lo que no puede el presidente, lo que no puede el presidente, es hacer lo que quiera, que eso es lo que hace el señor Turrén, hacer lo que le da la gana, presentar una denuncia sin un soporte de un acuerdo de la mesa del Parlamento, porque la mesa del Parlamento no acordó ejercer acciones penales, acordó que se estudiasen por los servicios jurídicos. Y no se han estudiado. Lo que sí que estará usted de acuerdo conmigo es que al menos la parte de la malversación ustedes han estado en contra, de que los servicios jurídicos redactaran esta querella o denuncia, porque entonces se podría estar... Por supuesto que estoy de acuerdo con usted, sí. En eso hemos ganado, es decir, que ustedes ya digamos que retiran lo que es la sospecha de que había malversación. No entiendo la pregunta. Ustedes hasta ahora se quejaban de que si los servicios jurídicos redactaban la querella o la denuncia, podría estar habiendo una malversación. Ahora se ha demostrado que no, porque la ha hecho Turrén con sus medios, me gustaría que usted verbalizara que ahora ya no ven malversación y que por lo tanto en eso ha habido un avance, al menos. ¿Un avance en qué sentido? Es decir, los servicios jurídicos... Si hubiera podido haber malversación, pero no la ha habido... Le explicaré. Es que no he hablado de malversación en esta comparecencia, pero si quiere le explico. Vamos a ver. Los servicios jurídicos del Parlamento tienen que utilizarse para la defensa de los intereses del Parlamento, no para la defensa de los intereses de unos diputados en concreto. Esto es lo que nosotros denunciamos en su momento. Y otra cosa muy distinta es que el presidente Turrén prescinda absolutamente de lo que la mesa ha acordado respecto de una determinada cuestión, que es la presentación de la denuncia. El presidente Turrén se está saltando el acuerdo de la mesa que él votó a favor, con independencia de si lo hacen los letrados del Parlamento o si lo dejan de hacer los letrados del Parlamento. El presidente Turrén está incumpliendo los acuerdos de la mesa, representando al Parlamento en algo que el Parlamento no ha acordado. Una pregunta más? Pel que fa a la trucada d'Inés Arrimadas al presidente Torra, ¿enténs, ciutadans, que s'obre o que s'hauria d'obrir a partir d'ara una nova etapa de diàleg amb el presidente de la Generalitat després que Inés Arrimadas es rebutgés la primera invitació? Creu que en aquest sentit la cap de l'oposició hauria d'obrir la porta a poder assistir a una reunió al Palau de la Generalitat? O creu que aquest diàleg passa per fer aquesta trobada, encara que sigui en un altre espai, com per exemple el Parlament? Gràcies. Bé, efectivament, la senyora Arrimadas va trucar al president Torra el mateix dia que el grup parlamentari de Ciutadans va presentar la proposta de llei per la neutralitat dels espais públics i de les institucions per traslladar-li la preocupació de la senyora Arrimadas pel conflicte social que s'estava produint a Catalunya, cosa que també ha fet des del faristol del Parlament. Evidentment, per part de Ciutadans i per part de la senyora Arrimadas, parlar, sí, parlar, per suposat, normalitzar la situació? No. Normalitzar la situació d'anar a parlar amb un president de la Generalitat que amenaça els ciutadans de Catalunya a saltar-se una vegada més les lleis? Normalitzar la situació d'anar a fer una reunió formal amb el president de la Generalitat de Catalunya que té al Palau de la Generalitat una pancarta que només representa a uns catalans i no a tots? No. Parlar, sí, normalitzar? No. I és per aquesta qüestió que la senyora Arrimadas va trucar al president Torra per comunicar-li la seva preocupació pel conflicte social que s'està creant a Catalunya. En aquest sentit, parlar així s'entén que Inés Arrimadas hauria d'anar a Palau per transmetre el que vostè diu de no normalitzar. És a dir, hauria de produir-se aquesta reunió perquè Inés Arrimadas li pugui transmetre la seva opinió que no s'ha de normalitzar? No, és que el que no és normal és mantenir al Palau de la Generalitat una pancarta en favor dels polítics presos i és una qüestió que és evidentment partidista i que només representa algunes forces polítiques. Això és el que no és normal. I anar al Palau de la Generalitat a mantenir una reunió amb el president de la Generalitat quan ell s'ha negat a retirar aquest símbol que només representa a una part dels catalans i no a tots del Palau de la Generalitat que paguen tots els catalans i que representa com a institució a tots els catalans és el que no és normal i això és el que no es normalitzarà per part del grup de ciutadans. Parlar, sí. És a dir, que no se va a reunir al Palau amb el president de la Generalitat. Crec que això ho ha expressat ja la senyora Arrimadas. Entonces, ¿no quedan pocos ciudadanos aislados en todo el arco parlamentario porque han ido todos los grupos parlamentarios menos ciudadanos? Doncs jo crec que no. Nosaltres tenim al darrere un milió o cent mil catalans i no ens sentim aïllats, sincerament. Nosaltres creiem que tenim el suport de la majoria de catalans que van fer que guanyéssim les eleccions les passades eleccions. Si el senyor Albiol o el senyor Iceta volen normalitzar la situació, doncs ells mateixos sabran, el senyor Iceta ja sabem que vol fer un apropament amb els independentistes i amb el senyor Torra i estan negociant amb ell i amb això té a veure també la moció de censura però amb ciutadans no podem comptar amb això. Sí, suposicions sobre que los diputados no cobren esas dietas, esos gastos. Hoy ha habido una petición para que sea un estudio jurídico al respecto. Sí, efectivamente, se ha pedido por la mesa pero yo en concreto he estado en contra ni siquiera de que se pida ese informe jurídico porque lo que creo que es absolutamente de sentido común y que entiende cualquier ciudadano es que aquellos que se han fugado de la justicia aquellos que ya que además de saltarse las leyes además de huir de la justicia además de cobrar ya un sueldo público por parte de este Parlamento pidan más pidan más yo creo que eso no lo entiende ningún ciudadano personas que no han pisado este Parlamento como el señor Puigdemont desde el inicio de la legislatura pues les parece poco lo que ya todos los catalanes le pagan y entonces le exigen más dinero a los catalanes por dietas y gastos de desplazamiento que evidentemente no han sufragado. Un aclariment sobre la denuncia más enllà de que está el presidente y usted difereixen sobre si el procediment que se ha seguido es correcto o no también han tingut posiciones diferents respecto al que ha dit avui al secretari general a la reunió de la mesa yo le volia demanar si está en condicions d'assegurar que el secretari general ha negat haver assessorat el president o la presidència sobre la denuncia si ha negat concretament que hi haguessin però és que a veure el president diu que el servei l'haurà assessorat el president jo no puc saber si el secretari general ha assessorat el president ara l'assessorament ho demana la mesa la mesa però el secretari general i la lletrada que hi havia avui a la mesa s'han pronunciat sobre aquest aspecte en el sentit que no han assessorat a la mesa i que no han fet ho han dit sí, sí, i tant ho puc assegurar no han assessorat a la mesa ¿Nos puede hacer una valoración de la entrevista que hizo ayer Pedro Sánchez en Televisión Española? Para eso les remito a la comparecencia que si no ha hecho ya pues estará haciendo en este mismo momento el presidente de mi partido Albert Rivera Juan de Noris ¿Alguna pregunta més? ¿Se ha dado mi chacera? Vale, voy a cambiar Gracias 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 Gracias